Vengo muy bien, vengo muy bien, he estado trabajando muy bien con mi entrenador de arqueros en el equipo he estado jugando todos los partidos, gracias a Dios he tenido esa continuidad importante que siempre se requiere para un arquero, para cualquier jugador, pero sobre todo para un arquero así que espero, como repito, poder aportar desde donde me toque a los objetivos de la selección Sí, sabemos que es de los rivales grandes del área, ellos y México son los grandes del área Nos ha tocado muchas veces enfrentarlos en eliminatoria, en eliminatoria pasada también lamentablemente con ellos quedamos fuera en Estados Unidos por goles, realmente fue una experiencia dolorosa y esperamos estas dos fechas poder revertir eso y quedarnos con algo lindo y sobre todo con esos puntos que necesitamos para poder seguir adelante en la clasificación Y la opinión que merece que haya llegado el profe Claderí pues me pareció muy buena yo dije que independientemente si era extranjero o nacional, tenía que llegar alguien que conociera el medio y bueno, llegó alguien que lleva trabajando muchísimos años en el medio o en el nacional y sabe cómo juega el futbolista guatemalteco, le dio sin gracia al futbolista guatemalteco y eso va a ser muy importante para que los jugadores se puedan adaptar lo más pronto posible